Bueno, ante todo, muchas gracias a Mariana y a Carolina por invitarme, por organizar esta jornada y por invitarme como representante del comercio. Bueno, el comercio… a ver, nosotros estamos aquí un poco como acicates de las colecciones. ¿Me oís? Sí. ¿Ahora? Sí, perdón. Bueno, pues eso, representante del comercio. El mercado del arte está aquí para enriquecer las colecciones. Sin nosotros no hay material de estudio, nos quedamos siempre con lo mismo y tampoco podemos poner en cuestión las cosas que hemos ido aprendiendo a lo largo de este tiempo. El mercado de la joyería histórica española, que es al que yo me dedico, es un mercado pequeño, porque lógicamente hay pocas piezas circulando, pocas piezas también ya de calidad y, en consecuencia, somos pocos los que nos dedicamos profesionalmente a esto. Grosso modo, creo que hay tres tipos principales que encontramos en el comercio actual que tienen un destino bastante claro y bastante definido. Por una parte, tendríamos la joyería tradicional y la joya del XVIII, los colgantes de tres cuerpos de Salamanca, Córdoba, los pendientes, toda la joyería de Aljófar, por ejemplo. Esto, de un tiempo a una parte, yo no sé si es por la pandemia o simplemente porque Internet ha venido para quedarse, yo las llamo las reinas de Instagram. Actualmente hay muchas personas, intermediarios, coleccionistas o comerciantes, muchas de ellas mujeres, en Estados Unidos y en el Reino Unido, que venden este tipo de joya. Para nosotros igual no son muy relevantes porque no suelen tener mucha calidad. Se compran en España baratas, llevan bastantes restauraciones, pero eso no es importante porque el objetivo es usarlas y lo que sí que es relevante es que muestran un interés creciente por la joyería de época española. Es un primer paso, pero me parece muy relevante. De cara al comercio nacional no son muy rentables porque el comerciante español sí que está acostumbrado a ver la calidad, la paga, pero a la hora de vender se encuentra con que no puede sacarle un gran margen. Y es curioso porque he comentado esto con colegas portugueses que se encuentran en la misma situación. Les pasa lo mismo con sus joyas del 18. Después tendríamos la joyería mallorquina. La joyería mallorquina, bueno, hay piezas aquí, ustedes conocen bien, es verdad que falta estudio, que nosotros tendemos a considerar todas joyas mallorquinas, hay quien apunta también a Sicilia o a Malta, pero para el comercio esto no es relevante, en realidad. Es un dato más. Lo que sí es cierto es que la mayoría de joyas de época que encontramos en el comercio nacional, por supuesto, pero sobre todo internacional, pertenecerían a este grupo. Los almendrones, los rosarios, los altarets, etcétera, que ustedes conocerán. Y ahí el cliente final, muchas veces comerciante y también particulares, sí que sabe lo que está viendo. Sí que se interesa por las imágenes de devoción, por el estado, o sea, la calidad de una miniatura, por ejemplo, una pequeña figura, el estado de conservación. Y esto influye notablemente en los precios que estas joyas alcanzan en el mercado. Yo me atrevería a decir que la mayoría de piezas históricas que están circulando en el mercado europeo, ahora mismo, incluso estadounidense, pertenecen a este tipo. El tercer grupo es la joyería barroca propiamente dicha. Y aquí, este es el grupo más interesante para mí, sobre todo, y aquí da igual que sea una joya modesta, un relicario de hierro, por ejemplo, o ya la gran joya española esmaltada con pedrería, el cliente sí que sabe lo que está viendo. Está interesado en una época concreta, ya sea por devoción, por ese, no sé cómo decirlo, esa emoción por un periodo de la historia europea muy rico y muy interesante y muy relevante para muchos, o simplemente por estética. Es un cliente culto, es un cliente que está acostumbrado a comprar arte de cualquier tipo, no necesariamente antigüedades y mucho menos joyería. Hay bastantes clientes en el mundo del arte contemporáneo, por ejemplo. Y es, desde luego, el campo más interesante para trabajar. Plantea también muchos retos. Y el más curioso, que a lo mejor a ustedes, como especialistas, les parece muy frívolo, pero es que sigue habiendo un gran rechazo a la temática religiosa, a todo el espíritu de la contrarreforma, en mucho cliente potencial que pertenece a países de la esfera no católica. También mucha leyenda negra que tenemos nosotros que mejorar. Esto es un problema, evidentemente, porque, como ustedes saben, la mayor parte de la joyería barroca que nos ha llegado es devocional. Entonces, no es difícil entender el dilema que a veces se nos plantea entre apostar por una pieza espectacular y luego conciliarlo con la rentabilidad. Dejo fuera la joyería renacentista porque, a nivel de mercado, tampoco es tan relevante. No hay muchas piezas. Y luego, para un comerciante, plantea muchos problemas. Lo hemos visto con los movimientos neo o con las falsificaciones directamente. Obviamente, los expertos no se ponen muchas veces de acuerdo o no quieren mojarse, hablando fácilmente. Y, teniendo en cuenta que son joyas que, en cualquier caso, son muy caras siempre, pues, muchas veces nosotros optamos por dejarlas un poco de lado porque, muchas veces, estos problemas planean sobre ejemplares totalmente legítimos. Pero, el cliente final siempre tiene ese recelo. Y, en mi caso particular, pues, hay veces que es más cómodo centrarse en joyas que son más accesibles económicamente y que plantean menos problemas en la operación de conseguir un comprador final. Todas estas joyas, todas estas piezas, están circulando tanto en España como fuera. O sea, estoy hablando en general. Pero, los foros de intercambio que yo quisiera mencionar y que tiran, digamos, del mercado, porque, aunque empezamos aquí, todo el mundo tiende al mercado internacional, yo hablaría de dos salidas principales. Por una parte, las grandes ferias internacionales, entre las cuales destaca, sobre todo, Tefaz Maastricht, y, en segundo lugar, las grandes casas de subastas. Para aquellos que no conozcan, Tefaz Maastricht es una feria, la feria, vamos, de referencia en el sector de arte y antigüedades. Este año festeja su 35 aniversario. Y, en mi opinión, es sobre todo relevante y tiene mucha fuerza en artes decorativas y pintura antigua. Campos ambos que nos vienen muy bien a todos los que nos ocupamos de joyería histórica. Es verdad que no hay mucha joya española en Maastricht. Y, aparte de mí, me dedico a ello, hay algunas piezas sueltas en diversas galerías. Pero sí que me parece relevante mencionar a dos, porque a lo largo del tiempo han conseguido tener una política de exposiciones muy interesante y, sobre todo, de bibliografía, que nos resulta muy útil. Por una parte, estaría Google, que muchos conocerán. Es una galería en París. Editaron un libro de referencia sobre joyería renacentista, colección propia. Siempre mantienen algunas, siempre presentan joyas estupendas, con procedencia impecable, calidad máxima. Y, de vez en cuando, nos toca a nosotros y hay alguna joya española. La segunda galería que me gustaría mencionar es un caso muy curioso, que es Les Anluminures. Les Anluminures es una galería francoamericana especializada en arte medieval y manuscrito, sobre todo. Su directora es Sandra Heinemann. Y ella siempre destacó porque tiene una colección increíble de anillos medievales, que era un poco su imagen de marca. Pero, de un tiempo a esta parte, se ha volcado en la joyería histórica, está construyendo una colección magnífica, ha comprado muchísima joyería española que está, a su vez, vendiendo a museos americanos. Metropolitan, por ejemplo, tiene piezas que han venido de aquí. Y, sobre todo, siempre tiene una política de exposiciones muy interesante, colabora con los grandes expertos de los museos y edita unos catálogos muy interesantes que les recomiendo y que hacen muy accesible este tema para todo tipo de público. En cuanto a las subastas, no me voy a extender en muchas, pero quiero comentar un caso que me parece muy interesante y dar las gracias a Sotheby's porque me han dado ellos los datos, Sotheby's Madrid, y es Small Wonders, que es una idea que me parece muy adecuada, de una pequeña exposición que se celebra en julio. Yo creo que nació por la pandemia, seguramente, nació en 2020, y entonces está dedicada exclusivamente a glíptica y joyería de época. Son pocos lotes, les voy a dar el ejemplo del año pasado, en julio del 2021, creo que eran 72 lotes, se vendieron todos menos 19. Toda la joya española que había, que había ocho, se vendieron. Y no solo eso, sino que incrementaron considerablemente el precio de salida. Esto es importante porque hace diez años, yo recuerdo que intentar vender joya española en una subasta inglesa era casi que imposible. O bien no la aceptaban, o bien salía con una estimación muy baja, y rara vez remontaba, si no eran casos excepcionales, por supuesto. Pero también quiero señalar que el mercado tiene el inconveniente que no tienen ustedes en los museos, es que es muy difícil tener la trazabilidad de las piezas, no tenemos la suerte normalmente de trabajar con inventarios como ustedes. En esta venta se alcanzó un récord en una joya renacentista que es el colgante, el entalle del Zodíaco de la colección Arundel. Esta joya remató, si no me equivoco, en 599.500 libras, no sé, pues casi 700.000 euros, una barbaridad. Lo que me lleva, bueno, entraré en esto un poquito más tarde porque no quiero olvidarme de la junta de calificación. Quiero darle las gracias porque en los últimos años, yo llevo 20 años en el negocio, y me estoy dando cuenta que poquito a poco están apostando por la joya. Están comprando más modestas, menos modestas, para el MAN, para artes decorativas, para el Museo del Traje. Y esto creo que denota un deseo de ampliar colecciones. Es muy importante también, porque qué duda cabe, que si el mercado internacional es quien tira de todos nosotros para intentar encontrar las mejores piezas, porque el nivel de exigencia es máximo, es la junta la que hace la criba. Y me gustaría dejar claro que en cuanto a joyería histórica, no es cierto esa frase tan manida que dicen a veces mis colegas de otros campos que todo lo mejor se va afuera, todo lo más caro se vende en el extranjero, porque no es cierto. O sea, en mi experiencia, las piezas más importantes que alcanzan más precios se quedan en España, no solo en instituciones, sino también en particulares. Les hablaba de la joya Arundel, más de medio millón de euros, bueno, mucho más, no se me dan bien las cifras. Es una joya italiana. El problema que tenemos con la joya española es que, en mi opinión, siempre parece que somos el pariente pobre. La joya española no alcanza, por regla general, los precios que alcanzan las joyas alemanas, flamencas, por poner un ejemplo. Y yo me he preguntado muchas veces por qué. Y a lo mejor me gustaría compartir con ustedes mis conclusiones, que igual es un poco temerario estando en el museo, pero bueno, hemos venido para hablar de nuevos enfoques, para lidiar con los problemas que tenemos ahora y creo que es necesario hablar de ello. La joyería española tiene un hándicap respecto de otros países y es que no es muy conocida. Es una paradoja porque la mayoría de los museos internacionales tienen piezas destacadísimas españolas y, sin embargo, nosotros tenemos unos problemas que les voy a comentar ahora de difusión. Este problema de difusión viene por, creo, una falta de cohesión entre nosotros. Los museos, cada uno va por su lado, los comerciantes también, la universidad, bueno, salvo excepciones, también tienen cada uno su programa y, principalmente, esto se traduce en cuatro cosas que a mí me afectan y que veo que son la causa de nuestros problemas, con referencia a los demás países, siempre. Por un lado, es la dispersión de las colecciones. España es un... Bueno, tenemos unas colecciones magníficas, pero cada una en un museo diferente. Además, esas colecciones no están expuestas. Hay una pequeña parte, pero la mayor parte están metidas en almacenes. Eso genera un problema lógico de mantenimiento y de financiación. Si no hay financiación, no hay exposiciones. Si no hay exposiciones, lógicamente, me refiero a exposiciones sostenidas en el tiempo. Tampoco hay catálogos. Me extenderé sobre esto después. Y hay un problema muy serio de acceso, acceso de las personas que no forman parte del conjunto de la comunidad académica o de museos. Porque para una persona que se inicia en este mundo, que quiere iniciarse, venga de donde venga, ver las colecciones de los museos españoles es muy difícil. Yo llevo 20 años en esto. Tengo que agradecer inmensamente que siempre cualquier conservador me ha dejado ver lo que he necesitado ver. pero está haciéndome un favor. Le estoy quitando tiempo de cosas que seguramente tiene que hacer. Y si eres una persona consecuente, pues no abusas de esta facultad. Pero un estudiante que se esté planteando empezar lo tiene muy difícil. Si no tienes un carnet de investigador es verdaderamente muy difícil. Y todos sabemos que no se puede aprender si no las tocas y no las ves las veces que haga falta. Además, comentaba el problema de la bibliografía. La cuestión que más me preocupa a mí y que es un hándicap claro, es un lastre para los españoles, es que no hay bibliografía en inglés. Cuando un... Ya les digo, Tefaf es una feria muy internacional y la mayoría de personas vienen de todo el mundo. El idioma vehicular suele ser el inglés. Cuando una persona compra una joya o quiere iniciarse porque verdaderamente están fascinados, yo no tengo nada que ofrecer. Tengo que recurrir a Priscila Müller, que nos salva, y a las publicaciones que periódicamente hace el Victoria Nalbert, que siempre hay alguna joya española. Esto es una pena. Porque tenemos a los expertos, tenemos el conocimiento, ha quedado de manifiesto y queda cada vez que ustedes se juntan, pero no sabemos trasladarlo. Además, esto no es un problema solo del idioma, porque el hispanohablante tampoco está mucho mejor. Cuando se hace cualquier publicación, suponiendo que sea en castellano, porque tenemos el problema de las lenguas autonómicas, oficiales, las tiradas son muy pequeñas. Entonces, si no estás, digamos, alerta, es muy fácil que te quedes sin un ejemplar y desde luego que no puedas luego encontrar un ejemplar para tu cliente. Otro problema que quiero señalar es el problema de las restauraciones, que está... Ah, perdón, me estoy atronando. A ver, quiero ser constructiva. No. Que no, que no, que te lo diga un broma. El problema de las restauraciones. Este problema afecta al comercio y al cliente particular, a las colecciones privadas. Entiendo que no afecta a los museos, que tienen un acceso a profesionales estupendos. Pero nosotros no, porque es muy difícil encontrar restauradores que sigan los criterios, que siguen los compañeros de Bellas Artes, por ejemplo. y que pasa que el mercado actual, el mercado internacional es muy exigente. La política de restauraciones es muy severa y se exige exactamente los mismos criterios que exigen ustedes en los museos. Entonces, que pasa que muchas veces nosotros tiramos de joyeros, sí, muy capacitados, que hacen pequeños... pueden hacer pequeñas reparaciones. pero hay veces que tenemos una pieza estupenda que necesita una intervención y por no saber a quién recurrir, pues hay que dejarla pasar, con lo cual se pierden muchas posibilidades. Yo animo, si hay alguien aquí que se dedique, pues que deje sus datos porque es necesario. Este problema va ligado a otro. Todos estos problemas están ligados a la difusión y es la procedencia. Como no tenemos una colección de referencia, que tenemos varias, no tenemos una bibliografía amplia que podamos citar, en nuestra profesión la joyería es lo que nosotros hacemos, su esfuerzo, no cristaliza como debería. Y el coleccionista, salvo muy raras excepciones, es muy reaccionado a publicar su nombre. Es un problema de los españoles, otras nacionalidades no lo tienen y yo no sé si es por miedo a Hacienda, por miedo a que tengan, que digan que se han arruinado y por eso venden las joyas, pero es imposible que un español te dé permiso para publicar, no me refiero a citar ante la ley, me refiero a publicar en prensa, en una exposición, en cualquier sitio, el nombre. Y eso ahora es un gran problema porque a raíz de la pandemia, ustedes habrán visto que muchas de las ferias se han hecho online. Claro, con todas las nuevas políticas, tráfico ilícito, evasión de capitales, pam, 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 nosotros tenemos que citar esa procedencia. Si no la puedes citar públicamente y que quede allí para siempre, pues tienes que escoger una pieza que sí que tengas el permiso o una pieza de otra nacionalidad, lo cual es una pena. Habiendo planteado los problemas, yo no quiero ser agorera y quiero terminar en una nota alegre porque tenemos las mejores colecciones, tenemos los mejores expertos porque cada uno de ustedes ha trabajado muchísimo en temas muy concretos. Y tenemos el interés porque el interés está ahí. Hay mucha gente que está fascinada por la joya española que pide las claves para interpretarla y creo que con un nuevo enfoque unas pequeñas ideas que no son para ahora pero me gustaría que pensáramos en ello para construir un futuro un poquito mejor. Si pudiéramos invertir en un museo o en una sala como la magnífica del Victorian Albert donde pudiéramos reunir las colecciones o por lo menos lo más selecto de todo de mostrar al mundo por qué somos una potencia en Orfebrería que lo somos. Pues creo que nos ayudaría mucho porque estoy segura de que sería rentable y si es rentable tendríamos financiación. si hay financiación se puede hacer exposiciones de forma sostenida exposiciones que marquen la diferencia seguidas de unos catálogos que de verdad queden como obras de referencia y por supuesto esto habría que hacerlo por una parte pensando no en el colega que ya sabe bastante de lo que le vamos a contar sino pensando en esa persona que no sabe todo lo que le gustaría intentando poner las joyas en contexto explicar por qué que a ustedes les puede parecer obvio pero a mucha gente no por qué la selección formal de las joyas españolas de dónde viene su contexto eso ayudaría muchísimo a que por supuesto hacerlo en inglés porque el mundo es muy amplio y necesitamos llegar a todo el mundo pero yo creo que esto animaría mucho a nuevas generaciones para escoger la joyería histórica como campo de trabajo ya sea en restauración ya sea en la universidad ya sea en museos y también para recuperar oficios que se están perdiendo y yo estoy segura que ustedes saben perfectamente que hay cosas ya que cuando se fallezca la persona que lo está haciendo no vamos a saber cómo arreglarlo y son muchos los campos que se están perdiendo unas colecciones prestigiadas ayudarían a desarrollar esto y por supuesto alentarían la vanidad del coleccionista privado porque desde luego no es lo mismo donar tus piezas publicitarlas cuando sabes que tiene una repercusión que tener una colección tu pieza en un cajón de un museo que no te aporta entre comillas evidentemente yo lo dejo ahí porque esta transparencia y estos cambios nos ayudarían a todos a nosotros los comerciantes los primeros pero a los museos también porque tener esa trazabilidad esa transparencia a la que tiende el mercado no nos engañemos va a ser así a partir de ahora sería a fin de a cabo es nuestra función estamos aquí para eso para difundir y desde aquí pues yo me pongo a disposición y espero que no no haberme pasado con la bronca muchas gracias